Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser diadulto santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya las pajarillas cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te vengo a saludar Com jazmines y flores Crai muitas partes, son bienes y flores El día de tu santo te vengo a saludar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!